¡Aleluya! ¡Debe de verdad el Espíritu Santo en esta tarde hermanos! ¡Aleluya! La presencia de Dios está en ese lugar ¡Aleluya! 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 ¡Gracias Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias de Dios Señor! 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 Todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas Gracias a Dios Solo recortenme todo el que Dios ha hecho en nuestras vidas ¡Aleluya! Hola, 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 hola Aunque débil sol Tu poder te da valor Satisfecho este Porque tú me das por él Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú prestarás Gracias te doy Señor Levanto tu mano y esta tarde Gracias a Dios Aleluya 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 Levanto sus manos Levanto sus manos De la gloria a Dios De la gloria a Dios De la gloria a Dios De la ofrenda de Palma En la presencia de Dios Está en este lugar Oh Espíritu Santo Muchas gracias Aleluya 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 Vend Given Aleluya De la gloria a Dios Gracias por ver el video